Música 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 ¿Qué onda amigos de Youtube? ¿Cómo están? Les traigo un nuevo video por el canal Estamos en una Alfa Valley Así que vamos a ver Que tal nos va ahorita que estamos Entranadillos No, mentira amigo Si se fijan no hay puro Morro, no se si me escuchan nada pero vamos a iniciar ¡Vamos a ver! Y ahí estamos vamos a iniciamos bien Vamos a seguir Super King Uff el Ping esta se vende mucho marginalized Como lasели mucho Muchísimo Hay que esperar que se baje un poquito el Ping Es que como hay tanta gente Es por eso que se sube el Ping Música No creo que ya Odd el cabrón hay que seguir bueno con esta arma yo soy mejor con esta y se me estaba guiando muchísimo y ahora sí hay que matarlo no 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 gran casi nos chingan no me hace que el cabrón repegan verde de eliminarlo no entiendo porque se me está trabajando mucho creo que es porque hay mucha gente y aparte porque pues el que el programa que usó para grabar mi pantalla no sirve pero cuando los atras no bueno hay que seguir amigos este les voy a subir un vídeo sobre una tipo intro de lms de mi clan para que vean lo chido pues me lo pidieron pues que pusieron los más perros del clan y que no sé qué pero pues yo voy a poner todos en general porque no vamos a excluir a nadie el ms no soy yo a la mesa somos todos hay pero cuando hay que seguir con esto recuerden que siempre está en movimiento machín 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 voltea para todos lados y ahorita van a matar una vez vamos a meternos de aquí vamos a meternos acá vamos a recargar un poco de que esta mina vamos a ver vamos a ver aquí calma porque creo que aquí hay uno puesto bueno recargamos y vamos a ir hacia el centro creo que había algo ahí no y alucinó ver gente y no se apagó la pantalla amigos apachirre un teclado que no era bueno un cable que no era vamos a ver creo que hay uno vamos a buscarlo vamos a buscarlo yo creo que les voy a recortar esta parte porque no lo encuentro al güey voy a recortar esta parte bueno amigos este ya escucha el tipo ya está en esa parte está en la casita creo que está campeando el tipo vamos a preguntarle uy ni escribí bien pero no importa no importa si ahí está el tipo está haciendo está llamando la atención para que vayamos lo que vamos a hacer es vamos a usar la vieja técnica del fornite la técnica que inventé ah perro nos equipamos esta madre y vamos hacia allá ya llegamos la ponemos rápidamente sacamos el arma y donde está y muerto ahí está ganamos amigos bueno esto va a ser un video corto el video que les digo esperenlo este espero les haya gustado el video ya saben tener like tenle like no se les olvide y pues suscríbanse me dicen que próximos videos quieren ver sale y nos vemos y